hola muchachos bienvenidos una vez más a este su canal el canal del monkey mayor con ustedes habla oxos y hoy vamos a dar un tutorial muy fácil y sencillo que es el de eliminar un server del disco duro hay mucha gente que toda me pregunta cómo hacer para eliminar los servidores y pues la verdad es algo muy sencillo que les quiero dejar a ustedes lo mejor explicado posible entonces no siendo más vamos con el vídeo bueno lo primero que tenemos que hacer es descargar dos archivos en el vídeo de instalar el último aurora tengo en el comentario fijado el sex menú y el aurora pero pues para los que nos lo tengan pues lo vamos a dejar en el comentario fijado igual que el dash launch 3.21 que pues la mayoría que usamos servidores también lo deben tener pero si no lo llegan a tener pues también lo vamos a dejar en el comentario fijado entonces nos vamos al monitor y pues ya teniendo los dos archivos lo que vamos a hacer es descomprimir los y pues nos van a salir estas dos carpetas en una usb open drive formateada en fat 32 en 40 96 si se puede para evitar errores lo que tenemos que hacer es copiarlo vamos a insertar entonces aquí me abre y pues yo ya tengo los archivos que están dentro de carpeta yo las tengo adentro ya la carpeta que se llama sex menú la que se llama content y es el aurora launch en la carpeta content tengo el sex menú en formato god y con la ruta lista para instalar para el que no lo tenga el sex menú el launch que es para que se inicie el sex menú primero y antes que nada cuando encendemos la consola y pues las para los que no tengan el aurora pues aquí tenemos el aurora launch prácticamente configurado para el servidor jet ya cuando tengamos estos archivos copiados a saca hacia hacia la usb pues yo no los voy a copiar para hacer más rápido el vídeo y el dash launch aquí dentro de esto pues copiamos todo esto es como yo ya lo tengo pues vamos a omitir y pues ya los tenemos por acá en la usb vamos a cerrar vamos a expulsar y me voy hacia la consola aquí tenemos el servidor xb network con el que estoy haciendo pruebas en estos días buen servidor no es malo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pues entonces vamos a eliminar este servidor y en la usb vamos a ponerla en la consola y luego vamos a apagar nuestra consola y vamos a volverla a encender ok para que nos encienda de una vez nuestro sex menú ya habiendo iniciado pues nos va a pedir siempre un perfil yo simplemente no voy a seleccionar por el momento nada aquí nos carga el sex menú es lo principal que teníamos que hacer debemos saber cuáles son los archivos que tenemos que eliminar aquí lo primero que tenemos que hacer es corrernos hacia la derecha con el botón rb y aquí nos va a salir usb 0 como dice allá arriba y con la flechita o con el depad derecho lo corremos y vamos hacia hdd para que se den cuenta allá arriba por favor y luego vamos a seleccionar los archivos que vamos a eliminar entonces yo voy a eliminar este archivo vamos a dar y le vamos a dar delete o delete como le quieran decir que eso es borrar volvemos y bajamos el que se llama xb network el xb m6 es mejor borrar todo lo que traiga ese servidor para evitar problemas con otros servidores y puedes poder entrar si queremos poner el otro servidor tenemos que eliminar también el lounge punto y ni lo borramos dándole y no recuerden que hay que darle y para borrar el archivo le vamos a dar y le vamos a dar delete y pues aquí nos ha creado este tipo de carpeta lo voy a ahorrar este archivo y aquí hay otro que se llama xb network y este otro que se llama jr pc punto y ni uno más que me falta que es el debut punto log y le damos borrar el de network creo que no me dejó no no me dejó pero bueno hasta ahí hay como se pueden dar cuenta puedo dejar mi kv y no más aquel que quiera volver a la aurora pues para eso es el dash lounge el dash lounge 3.21 que si lo tienen en la usb pues nos devolvemos con la flecha izquierda si no lo tienen el disco duro no nos volvemos con la flechita izquierda hacia usb como vemos ahí arriba está y iniciamos nuestro dash lounge para volver a poner nuestro aurora punto 6 para iniciarlo y vamos a poner la ruta en este momento está está de acá porque es la que está en la usb como se pueden dar cuenta pero yo la voy a cambiar nos metemos aquí en esta carpeta otra vez en la carpeta y luego en hdd aquí tenemos el aurora lounge lo voy a seleccionar y escogemos el aurora punto 6 ahí ya tenemos la ruta miramos cómo está la red en la red yo generalmente siempre dejo para poder descargar carátulas y todos los fondos y lo demás siempre seleccionó live blog y libestrón y ya no es nada más lo que yo hago verificó que no tengamos plugins en este momento no tengo plugins y llevar una vez rb me bajo hacia el disco duro y le vamos a dar x para guardar y a para cargar entonces x ya x ya y listo y le vamos a dar ve aquí en este momento me ha iniciado de nuevo el aurora que ya tenía que no lo elimine para confirmar esto vamos a reiniciar la consola y quitar la usb entonces primero retiro la usb la tenemos y vamos a apagar nuestra consola lo mantengo presionado apagar y vuelvo y enciendo mi consolida con el control esperemos a que encienda e inicie nuestra aurora bueno ya estando aquí como se pueden dar cuenta ya inició nuestra aurora y pues ya no es más esta es la manera correcta y limpia de eliminar un servidor y si queremos volver a la aurora pues dejar el aurora ok para los que no les gustan los servidores es muy fácil muy sencillo espero tomen nota espero vean bien el el vídeo no la vayan a embarrar no falta el que dice que es que borró otra carpeta son sólo las carpetas o los archivos que ustedes sepan que no les va a afectar no nos podemos hacer responsables por lo que ustedes hagan mal sólo por lo que yo acabo de explicar entonces no siendo más nos vemos en un próximo vídeo tutorial y directo short bueno en fin lo que sea bye bye